2022 fue sin duda uno de los años más especiales para Maite Perroni en el terreno personal. La ex integrante de RBD se casó meses atrás con su pareja Andrés Tobar y presumieron su lujosa luna de miel en las Maldivas. Maite y Andrés abrieron recientemente las puertas de su nidito de amor por primera vez a sus seguidores a través de las redes para presumir la decoración navideña de su hogar. La que fuera protagonista de exitosas telenovelas compartió este domingo en Instagram un video en el que muestra el enorme y espectacular árbol de navidad que preside en la sala de su casa. Y llegó la navidad a la casa Tobarroni. Estamos felices porque ya estamos en la mejor época del año para compartir y disfrutar con nuestra familia, la gente que más amamos. Mil gracias Gabriela por este árbol espectacular, nos encantó, tú y todo tu equipo son lo máximo. Si alguien sabe darle ese toque especial y hacer sentir la navidad, son ustedes, escribió Maite Perroni junto al video. Siguiendo los pasos de las celebridades como Adamari y Simena Duque, la pareja contrató a una decoradora profesional para que se encargara de llevar a cabo esta tarea tan especial. ¡Gracias! 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 En la caja de comentarios, dime qué opinas. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!